La policía apresó la tarde del pasado sábado a un hombre que era buscado por asesinar de varios disparos a un joven en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Jonathan de la Cruz Ortega, Jona de 36 años, quien era señalado como el autor de la muerte del joven Joan Manuel de la Cruz Moreno de 27 años, quien fue asesinado de múltiples disparos en un hecho ocurrido el 18 de diciembre del año pasado en el sector Santa Ana de este municipio. Según la policía, el hecho se produjo por viejas rencillas personales que mantenían por asuntos relacionados al narcotráfico.